Mira, esto es bien gracioso. Este comercial creo que es de España. Atentos, porque creo que este comercial es de España. ¡Pero John son actores! ¡Pero John son actores! Vanéame a Enrique VIII, por favor. Mentira, hermano, estoy bromeando. Sé que estás bromeando, mi estimado hermano paraguayo, Enrique VIII. A ver, este. ¡Pero John son actores! A ver, veamos. Creo que esta publicidad es española. Invoca un concurso para elegir a la mujer ideal española que competirá en Italia con las mujeres ideales al gusto de otros. Esta publicidad es española, que habla antigua, en la que habla de, yo me imagino, a las mujeres de Red Pill Podcast, ¿no? Viendo este comercial. Dios mío, me voy a tener la risa, oye. Supuestamente es un concurso en el cual se busca a la mujer ideal de ama de casa, ¿no? Un concurso en el cual es la mujer más hacendosa, mejor jefa de hogar, ama de casa, etc. Escuchen, escuchen. Es algo con fines históricos, con fines ilustrativos. Una revista convoca un concurso para elegir a la mujer ideal española que competirá en Italia con las mujeres ideales al gusto de otros países. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Practica los deportes, especialmente la natación. Y como aficionada al arte, le gusta visitar los museos, lo cual forma parte importante de sus funciones como secretaria y guía de turismo en Las Palmas. Ya conocemos algunos aspectos de esta ama de casa ejemplar. Ahora sería interesante conocer su opinión sobre el hombre ideal para la mujer. Me gustaría que tenga la responsabilidad necesaria para formar un hogar y encontrar siempre en el cariño y comprensión que toda mujer desea. Pues ya lo saben los caballeros y aspiran a ser también ideales. O sea, Dios mío, es impresionante. La mujer plancha, lava. Miren su destreza de cómo plancha. Miren su concurso de cómo plancha. Concurso de cómo cocina. Su discurso. O sea, la Nahual española. O sea, muchachos, esto merece repetición. Y encima es de Canarias. Es de la tierra de Carabé. Esta representante es de Canarias. Una revista convoca un concurso para elegir a la mujer ideal española que competirá en Italia con las mujeres ideales al gusto de otros países. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Y va al museo. Practica los deportes, especialmente la natación. Y como aficionada al arte, le gusta visitar los museos, lo cual forma parte importante de sus funciones como secretaria y guía de turismo en Las Palmas. Ya conocemos algunos aspectos de esta ama de casa ejemplar. Ahora sería interesante conocer su opinión sobre el hombre ideal para la mujer. Escuchen lo que va a pedir su hombre ideal. Va a pedir su hombre ideal. Escúchenla. Me gustaría que tenga la responsabilidad necesaria para formar un hogar y encontrar siempre el cariño y comprensión que toda la mujer desea. Pues ya lo saben los caballeros y aspiran a ser tan bien. Impresionante, ¿no? Ahorita búsquenla. Esta señora debe tener 90 años. Esta señora, si aún sigue viva, debe tener 90 años, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Éramos felices y no lo sabíamos, como diría el dicho. Éramos felices y no sabíamos. Había orden y no lo sabíamos. Esta señora, yo te aseguro, si tú a esta señora la traes al tiempo presente con ese aspecto y todo, esta señora misma diría, ¿qué es esto? ¿Qué mundo es este? ¿Quién nos invadió? ¿Qué extraterrestre nos ha invadido? Y yo te aseguro que si midieran el grado de serotonina, el grado de oxitocina, el grado de neurotransmisores, su nivel de bienestar de esta señora, de esta mujer, comparado a una mujer de su misma edad viviendo en el 2024 en España, yo te aseguro que los niveles de esta señora de bienestar son mucho más grandes que el de una mujer supuestamente empoderada, con el cabello pintarrajeado, con un piercing que le atraviesa la nariz y con unos tatuajes que parecen mapa del nuevo mundo. Yo se los aseguro. Si a esta señora se le mide el grado de bienestar, vuelvo a repetir, se le traen estos tiempos y empezamos a medir a través de unos tests psicológicos, a través de unos exámenes, de unas pruebas, de un análisis psiquiátrico, cuál es su nivel de bienestar, cuál es su nivel de paz. Yo te aseguro que esta señora tiene, en ese tiempo, en esos momentos, con todo esto, tiene mayor nivel de paz interior, mayor nivel de bienestar, mayor nivel de tranquilidad, a diferencia de las unicornios actuales que se dicen empoderadas, que se dicen independientes, que se dicen autónomas, que viven consumiendo antidepresivos y ansiolíticos como si fueran caramelos. Entonces, ¿no será que la unicornio, las femivolches, han llevado a la unicornio actual a ser, a convertirse en un ser realmente lleno de insatisfacción, lleno de infelicidad? Lo arruinó con ayuda del hombre. El hombre lo ha arruinado. El hombre ha arruinado esta situación. El hombre tenía todo esto. El hombre tenía este modelo de mujer. El hombre tenía este modelo femenino. El hombre tenía ese modelo de hogar. El hombre lo ha terminado malogrando todo. El hombre mismo, permitiendo todas estas agendas. Entonces, lo que acabamos de ver, muchachos, era el estatus quo normal. Había a las niñas, a las jovencitas, se les ponía propagandas difundiendo la feminidad, difundiendo el ser femeninas. A la mujer, al ser una ama de casa, hacendosa, preocupada por el hogar. Al hombre, a ser un proveedor, a preocuparse por el hogar. A ser un hombre que se preocupe por tener un medio de transporte adecuado. O sea, puede sonar, inclusive, hasta hiriente para muchos, porque, de repente, todos, debido a esta agenda absurda que se ha impuesto, pues, ya tienen en la cabeza el chip progre, el chip walk. Y como lo tienen, pues, lamentablemente, lamentablemente, ¿qué trae consigo esto? Trae consigo de que pienses y que, ¡ay, no te pases, John! Esa propaganda ya está muy hiriente, esa propaganda ya está muy, muy, muy invasiva. No, no, no. Este, no. Ellas no pueden ser esclavas de nadie. Me encantaría quedarme contigo ahora. Pues quédate. No puedo. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿A dónde? A lavar los platos. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh? Sí. Señora, VG ha pensado que usted se merece el gran premio. Una mujer de hoy que trabaja. Dedicación profesional y prisa por volver a casa. Porque aunque la mujer trabaje, sigue existiendo el hogar tradicional. Qué bueno te ha salido. Qué alegría. He acertado. Qué acierto fue también elegir una cocina corcho. Ni cocina corcho. Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar. Corcho, mi cocina.